La técnica de los 6 sombreros para pensar, facilita el análisis de una situación, desde varios puntos de vista, porque fuerza a cambiar la forma habitual de pensar. Tiene por objetivo mezclar ambición, habilidad en la ejecución, sensibilidad, creatividad y buenos planes de contingencia. Con esta técnica, en una reunión, se pueden pensar y decir cosas libremente sin arriesgar el ego. Permite decir a alguien que deje de ser negativo, o emocional, sin molestarle. El pensar se convierte en un juego con reglas definidas. Tal como se expondrá a continuación, los sombreros permiten dirigir la atención a 6 aspectos diferentes de un mismo asunto, y proporcionan un método práctico de pensar. El sombrero azul representa el control. Organiza y dirige el pensamiento. Asegura el respecto a las reglas. Se utiliza al inicio de la sesión porque presenta la visión global del problema. Con el sombrero azul se frenan las discusiones en la reunión. Se refuerza y aplica la disciplina. Se utiliza necesariamente, al final de la sesión, ya que con él, se elabora la síntesis, la visión global y se establecen las conclusiones finales. El sombrero verde es el del pensamiento creativo. El objetivo es ir más allá de lo conocido, lo obvio o lo satisfactorio. Se trata de buscar incesantemente alternativas. Con este sombrero es interesante utilizar algunas técnicas de provocación de ideas, para facilitar la salida de las pautas habituales de pensamiento. El objetivo del sombrero rojo, es que todos manifiesten lo que sienten. En consecuencia, legítima la exposición de emociones y sentimientos, como una parte del pensamiento. Este sombrero, expresa el lado emocional e intuitivo. En una reunión de creatividad, permite explorar los sentimientos de los demás y explorar sus reacciones. El sombrero amarillo es el constructivo. Se ocupa de la evaluación positiva. Abarca la lógica, la práctica, pero también los sueños, las visiones y las esperanzas. Suele ser especulativo. Busca el valor, el beneficio y las oportunidades. El sombrero amarillo se ocupa de que las cosas vayan bien. Se trata de manifestar un optimismo bien fundado, generando todo tipo de propuestas y de sugerencias positivas. Con el sombrero blanco se ha de hacer un esfuerzo para ser neutral. Se debe actuar como lo haría un ordenador, que da datos y cifras pero no hace interpretaciones ni tampoco da opiniones. Se trata de analizar la información disponible y determinar las necesidades de información adicional. El sombrero negro representa el juicio negativo. Señala lo que está mal, lo incorrecto, lo que no va a funcionar, los peligros y las imperfecciones. El sombrero negro formula las preguntas negativas. No estoy seguro de entender cómo la forma en que el mundo está cambiando va a cambiar la forma en que hacemos negocios. Seguimos, creo, vendiendo un producto. Que esperemos que alguien necesite. Somos humanos con otros seres humanos como clientes. Este sombrero se conoce como el de la cautela. En ningún caso es inferior a los demás, porque justamente, ayuda a hacer planes más fuertes y flexibles. Ponerse un determinado sombrero, implica dirigir la atención hacia una forma de pensar concreta. El valor de esto se basa en que se tienen seis enfoques diferentes, para cualquier asunto. Con este video, se pretende transmitir que con esta técnica, las reuniones se hacen más productivas. Así por ejemplo, los pesimistas también verán oportunidades en un contexto de crisis y calamidades, porque deberán cambiar de sombrero. Gracias. Gracias.